En el sector de los Guandules, donde residentes del lugar viven en un estado de sitio actualmente por el desalojo que está llevando a cabo la oficina de Urbe. Se quejan de que a los inquilinos se les está indemnizando mejor que a los propietarios y además de eso, que se están quedando en la calle. Amigos, dígame algo con relación a esta situación que ustedes están viviendo. Bueno, estamos en una situación que están dando más preferida a los inquilinos que a los propietarios. Porque ellos se casan con madera y su vida, y tanto se van a pasar en las casas, entonces cuando venden el salón, a nadie la preferida a los inquilinos. Ya no se han dado tanto dinero, pero aumenta ya a los dueños de casas lo que mandan. ¿Cómo que usted se llama? Va en toda la situación, con 100 años. ¿Tiene 100 años? 100 años, ¿verdad? Y todos los 70 por aquí, pasando trabajo. Todos los muchachos haciéndose su vacía, con parte de trabajo. Y ellos ahora se están en el río con esta cuestión que está pasando.